Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Real Madrid dispuestos a conseguir el mejor Real Madrid de la historia y dispuestos a conseguir una de las mejores plantillas tenemos un grandísimo equipo, ya sabéis que he roto entre dos plantillas y bueno, antes de nada agradeceros el apoyo y decir que voy a subir los vídeos lo más rápidamente posible ya sabéis que tengo que hacer el recuento y tal de la puntuación ¿de qué puntuación? pues de la porra, hablo de la porra, del ranking de suscriptores es de la porra de en esta carrera manager, que podéis participar de forma totalmente gratuita y podéis ganar premios poco a poco iré diciendo los premios y vamos a ir sumando premios ¿cómo se hace? pues simplemente ahora voy a poner los tres partidos que voy a jugar en el próximo vídeo y podéis buscar ya en este mismo vídeo como comentario yo sumaré puntos y en el siguiente pues apareceréis en el ranking, así de sencillo ahí los dejo con los partidos siguientes ¡Gracias! 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 Bueno chicos, enhorabuena a todos, 170 ya en el ranking, fantástico y fijaros que solamente por participar estáis incluidos en el ranking así que bueno, vamos al primer partido vamos al partido contra el Málaga en esta ida de Copa del Rey y vamos a intentar jugar lo mejor posible con el equipo titular no vamos a intentar darlo todo bueno, estamos aquí en el Santiago Bernabéu chicos dispuestos a jugar un partido de ida de Copa del Rey vamos a ver si podemos hacer lo mejor que el Madrid este año pasado ¿no? porque con la eliminación esa de alineación indebida y tal vamos a intentar ganar la Copa del Rey por supuesto y para eso tenemos que eliminar al Málaga ¿no? mi Málaga, primer partido de ida en el siguiente vídeo veréis el partido de vuelta además de un Atlético Madrid ¿eh? que veo por ahí que ya podéis hacer la porra en este vídeo y bueno, ahí están los jugadores ya de los titulares en el campo vamos a jugar contra el Málaga y siempre hay que intentar conseguir puntos como sea ¿no? aquí más que puntos lo que necesitamos es pasar de ronda y si podemos dejar zanjada la eliminatoria en este partido pues más tranquilo que estaremos para la siguiente ¿no? para el siguiente partido de vuelta allí en la Rosaleda arranca el partido chicos, ofreceré las mejores jugadas vamos, ahí la lleva Luka Modric Luka Modric para Cristiano, Cristiano pase en profundidad para Marcelo Marcelo, a ver si puedo recortar vamos a ver si puedo recortar con un compañero pase para Deibala que pena, que poco ha faltado ¿eh? para ese remate de Deibala fijaros Nacho, Nacho del Madrid está en el Málaga lo vendí y lo fichó el Málaga yo creo que es el mejor equipo para él ahí centra, cuidado, vamos a centrar a ver Bale, Gareth Bale Cristiano de volea y atrapa al portero Kameni vamos, vamos chicos vamos James en profundidad para Cristiano Ronaldo hay ganas, tenemos que meter el primer gol como sea vamos a ver si recorto penalti no, penalti, eso es penalti eso es penalti, vamos como una casa eso es penalti sí o sí vamos a ver si tarjeta amarilla, penalti ojo que podemos adelantarnos de penalti pero da igual, lo importante es adelantarnos fijaros como con ese lanza y sí, verdad que barre Cristiano totalmente no se ha tirado, esta vez no ha sido piscinazo se ha tirado, vamos a lanzar con Cristiano vamos a ver echamos la carrera sí, 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 gol de Cristiano Ronaldo chicos y hemos conseguido poner el 1-0 en el marcador de penalti buena jugada de Cristiano le han hecho penaltis y él mismo ha dicho bueno, te lo tiro yo y pongo sí, sí, sí el 1-0 en el marcador chicos esta es la ida de la eliminatoria de la Copa del Rey así que encaminamos esta eliminatoria con un golito de Cristiano todavía queda mucho partido así que vamos a ver qué pasa en este resto del partido vamos a ver chicos ahí está James James puede tirar vaya zurda al palo vaya zurda ha sacado ahí James increíble vamos, vamos está a punto de terminar la primera parte vaya jugada vaya jugada de Cristiano Ronaldo puede centrarla puede centrarla centra Dybala remata gol un gol de Dybala chicos buen centro de Cristiano que solamente ha provocado el penalti ha metido el penalti ha dado un pase en un centro fantástico para Dybala para hacer el 2-0 contra el Málaga fantástico chicos fijaros que centro y que buen remata el segundo palo de Dybala así que bueno pues 2-0 en el marcador y la ida ya pinta bien ya si tenemos el 2-0 ya es difícil que perdamos 3-0 en la rosaleda así que el partido ya ya podemos estar más tranquilos porque la eliminatoria está bastante bastante encaminada está a punto de terminar la primera parte el Málaga lo va a intentar centro y atrapa perfectamente Vejea en que seguro es este portero muy muy seguro y esto va a pitar de un momento a otro vamos a ver la recupera el Málaga la tiene el Málaga y pita pita el árbitro final de la primera parte chicos fantástico 2-0 y ya el partido como que ya está medio hecho y al Málaga tampoco quiero hacer sangre con el Málaga no quiero yo tampoco ir a meter ahí una goleada una paliza bueno si meto meto tampoco voy a decir que voy ahí a dejarme llevar vamos a ver las mejores jugadas de la segunda parte contra el Málaga ahí está pasa en profundidad para Cristiano Rondado Cristiano Rondado tiene velocidad vamos a ver si podemos centrar recortar centramos tiramos Kameni cuidado la jugada sigue despeja jugado del Málaga vaya parada de Kameni ahí va James cross cross Dybala Dybala vaya espaces rápidos Gareth Bale Gareth Bale puede tirar no va a recortar para la pelota 1-2 recorta busca hueco busca hueco Marcelo y pega en la defensa Mordrix vaya parada que ha hecho Kameni como está Kameni parando esa pelota era complicada de atacar fijaros como la ha despejado con una mano increíble vamos Luka Modric para Dybala Dybala está bajando a recibir la recupera el Málaga vamos a ver el Málaga puede armar la contra ojo se ha leccionado Dybala Dybala está tirado en el suelo y para el árbitro del partido veremos a ver Dybala se ha leccionado ahora que voy a hacer que voy a poner voy a poner a Morata voy a poner a Bergos voy a probar a Bergos porque Morata no lo quiero cansar porque luego tengo que jugar con los suplentes el siguiente partido que es contra el Alavés y quiero tenerlo a tope así que voy a poner a Bergos para el rato que queda yo creo que puede cumplir vamos a ver que tal el chaval así que bueno lástima la lesión de Dybala que ya veremos cuánto tiempo es y cuánto dura vamos Luka Modri ahí para Bergos Bergos controla la pelota es un chaval joven no tiene mucha velocidad ni mucha calidad pero ahí está aguantando la pelota bien la pierde un poco pero bueno hay que intentarlo vamos a presionar con él está a punto de terminar el partido bien recuperada por Bergos bien recuperada y bueno estamos intentando ya que pite el árbitro yo creo que ya estamos todos mirando el cronómetro esa lección de Dybala lo peor ahí está termina el partido chicos hemos conseguido una buena victoria contra el Málaga hemos encaminado la eliminatoria 2-0 yo creo que difícilmente vamos a pasar a puros en la Rosaleda pero bueno nunca se sabe fijaros que yo no es un tiro nosotros siete no ha sido un partido para enmarcar pero una primera parte muy buena fijaros que estará cuatro semanas de baja cuatro semanas un mes prácticamente se va a perder unos pocos de partido Dybala vamos a tener que poner Morata de titular y tener que poner Morata y poner a Royce de delantero en el equipo B y en la banda poner a Kevin De Bruyne posiblemente y de media punta pongo a Asensio y luego de medio centro defensivo pongo a Casemiro casi seguramente haré ese cambio por si no lo veis no lo pongo en el vídeo pero eso será más o menos la idea que tengo puesta para afrontar esta lección de Dybala y ahora vamos a jugar al partido contra el Alavés en Liga por supuesto es importante porque el Alavés es un partido es un campo complicado el Alavés es un equipo que lucha pelea y nos va a costar bastante vamos a ver que tal pues nada chicos estamos aquí en el campo del Alavés y vamos a ver si podemos conseguir traernos los tres puntos muy importantes porque ya que estamos arriba vamos a mantenernos e intentar conseguir los máximos puntos que podamos en Liga para ganar la Liga pero de manera contundente y bueno vamos a ver saludando los jugadores el Alavés Viste de Rosa nosotros de blanco para no confundirnos he preferido cambiar al Alavés aunque juegue en casa arranca el partido ofreceré como siempre las mejores jugadas vamos ahí está Marco Reus Marco Reus vamos a intentar seguir corriendo vamos a intentar seguir corriendo vamos Reus vamos vaya jugada de Reus va de Marco Reus y la mete seca al estadio no lástima vaya jugador vamos ahí vaya patada Kovasi Kovasi controla la pelota está a punto de terminar la primera parte partido duro duro y de medio campo juego solamente de medio campo Morata la tiene Morata la tiene vaya parada del portero lástima chicos porque estaba a punto de terminar la primera parte y todavía no había ido casi jugadas es que estamos prácticamente son jugadas poco importantes poco conflictivas y digo bueno no sé ni que voy a ofrecer de repetición pero está terminando la primera parte y nos rematamos está a punto de pitar este tiene que metar de un momento a otro la tiene el Alavés pita al árbitro chicos primera parte muy 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 trabada muy trabada en este campo me va a costar bastante ganar porque el Alavés se encierra muy bien atrás no deja jugar cuando la tiene toca y toca así que veremos a ver qué pasa en la segunda parte chicos a ver si podemos meter un gol y por lo menos sacarnos los tres puntos ¿no? vamos a ver ofreceremos las mejores jugadas ahí está vamos a ver Lucas Vázquez Lucas Vázquez desborda por banda bien bien Lucas bien Lucas centro yo pensaba que iba a hacer gol ya lo que ha fallado Marco Reus estaba solo y la ha echado fuera yo pensaba yo ya estaba casi para celebrar el gol fijaros qué pena tiene toda la portería vamos ahí bien cuidado al Alavés cuidado al Alavés que tiene peligro cuidado que tiene peligro pasa atrás y bien 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 portero vamos a la contra vamos a la contra eso es pasen profundo para Marco Roy tiene velocidad y sale el Madrid a la contra como nos gusta como nos gusta correr como nos gusta correr Marco Roy puede pasarla pasa Kevin De Bruyne no llega penalti ¿no? penalti a Kevin De Bruyne íbamos a rematar y nos ha barrido el defensa penalti a favor del Madrid en esa contra rapidísima llevada a cabo por el Madrid y fijaros cuando vamos a rematar en el suelo me ha barrido el jugador y yo creo que es un penalti muy claro vamos a tirarlo lo va a tirar Marco Roy vamos a ver sí buen gol de Marco Roy de penalti ojito que el portero lo había adivinado pero hemos conseguido sí 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 ese gol ahí está bailando a la popa Marco Roy celebrando ese gol muy importante un partido muy trevado con muy pocas jugadas de interés pero había que estar ahí había que estar ahí para meter ese gol de penalti chicos y provocar esa jugada con ese contragolpe muy rápido del Real Madrid y bueno fijaros que ya pinta la cosa de otra manera pero ojito con el Alavés vamos ahí la tiene el Madrid Kovacic Kovacic sale qué buen jugador Kovacic para Marco Roy que está rompiendo por banda vaya patada es que no hay manera de hacer jugadas con el Alavés nada más que te mueves un poquito pam patada y si y si y si no tocan 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 no sé que el Alavés muy complicado el rival muy complicado vamos a intentar ponerle ahí el área ese Pepe Pepe la parada ha sido un remate inocente cuidado con el Alavés que está saliendo cuidado que tiene esa jugada es peligrosa minuto 81 bien el portero bien Jorligi bien portero cuidado salimos intentamos salir intentamos salir ahí está buen pase para Kovacic Kovacic profundidad para Bellerín Bellerín corre la banda es rápido tiene tiempo eso es para Morata Morata bueno estamos intentándolo pero defiende muy bien el Alavés y está a punto de terminar el partido y bueno estamos ganando pero con trabajito con trabajito porque el Alavés ataca ataca no gana no nos está metiendo muchos apuros pero no nos deja hacer jugadas final del partido estos son los partidos que ganan Ligas porque es fácil dejarse algún punto en este tipo de partidos no te sale fijaros que hemos hecho seis tiros y ellos uno y la posición igualada todo igualado muy muy cancino fijaros que yo 100% precisión de tiros y un partido muy trabado muy trabado y contento por haber sacado los tres puntos muy contento y ahora bueno vamos a entrenar un poquito a los jugadores nos falta uno vamos a ver si añadimos otro más y hacemos un entrenamiento hay que ir progresando los jugadores que mayor progresión tienen porque entrenar a Cristiano tampoco tiene mucha chicha vamos a entrenar a jugadores jóvenes con proyección y vamos a ver si lo vamos subiendo de nivel poco a poco lástima no tener más slots de entrenamiento lo suyo sería poder ir desbloqueando slots simular todo 5 4 3 2 1 0 es lo que os digo una idea buena sería eso conforme vayas jugando vayas progresando en la carrera que te dieran más slots para entrenar porque siempre tenemos 5 porque no podemos tener 10 y claro de primera hora no pero conforme vayamos progresando poder conseguir más sería interesante vamos a la rueda de prensa contra el partido de Champions contra el Sporting y como siempre a intimidarlo como siempre ya sabéis que siempre lo intento intimidar y vamos a avanzar el tiempo vamos a avanzar el tiempo para dirigirnos a ese partido de Champions contra el Sporting en el Bernabéu bueno nos ofrece en Turquía nos ofrece también ser seleccionador por ahora no voy a elegir ninguno puede que el año que viene o sea después de los fichajes de invierno elija alguna selección y bueno chicos vamos a jugar el partido contra el Sporting en el Bernabéu un partido de Champions estamos primero de grupos bastante sobrados pero no estaría de más ganar y afianzar ya la primera plaza matemáticamente ¿no? vamos a ver si lo podemos conseguir ofreceré las mejores jugadas bueno chicos está el Santiago Bernabéu preparado y esperando un partido grande de Champions ¿no? ya sabéis que bueno que los equipos Champions la máquina le da un plus de dificultad ¿no? seguramente no va a ser un partido fácil arranca el partido cuidado cuidado fijaros como controlan la pelota que velocidad tienen está muy enchufado el Sporting no sé dónde han sacado esa cuidado cuidado que poquito faltado bueno está el Sporting muy enchufado no sé cómo corren tanto ni cómo regatean tanto pero están que arrasan están que se juegan la vida en la competición buena parada de De Gea y el Madrid ha salido un poco dormido ¿qué me suena esto? ¿qué me suena? vamos a ver el córner la atrapa de Gea vamos a ver el contragolpe contragolpe de James James espera que suba Morata Morata puede hacer la jugada vamos a ver Morata si te paras busca un compañero desborda línea de fondo puede rematar Bale gol 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 de Gareth Bale eso es bailando a Lopova chicos fijaros es que el partido estaba bastante complicado había salido el Sporting arrasando arrasando de verdad no podía hacer nada y me regateaban me dindaban llegaban y en ese contragolpe el Madrid una vez más ha dado un latigazo y ha conseguido un gol muy importante para ir adelantándonos en el partido pero oscrito que el Sporting está jugando bien oscrito que está jugando muy bien vamos lo intenta de nuevo ahí está James James para para ver cuidado Cristiano Cristiano para Madrid Madrid tiene portería puede disparar y vaya mano que mete el portero bueno pero como están los porteros que paradas hacen los porteros ahí Luka Modric fijaros con toda la portería y el portero mete una mano increíble vamos cuidado con el Sporting está a punto de terminar la primera parte despejamos no muy bien ojito del Sporting como controla como aguanta la pelota ojo 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 ojito con el gol del Sporting y es que la verdad que lo estaban mereciendo porque habían llegado ya bastantes veces y bueno ha tenido que hacer un poco tonta la jugada pero la máquina se cubre con el cuerpo y es que no hay manera de quitársela fijaros como estaba boatín y no había manera de meterle la pierna y el delantero lo ha hecho muy bien y ha sacado ese gol empate en el Bernabéu en Champions chicos vaya partido interesante partido muy emocionante y está a punto de terminar la primera parte vamos a ver si podemos ahí está termina la primera parte chicos partido muy vibrante y el Sporting está luchando está peleando con sus oñucos con uñas y dientes porque quiere seguir en la Champions y claro no tiene más que puntuar aquí tiene que ganar aquí como sea vamos Cristiano Cristiano lo intenta a ver si podemos vamos a hacer cambios chicos tengo que hacer algo porque estamos empatados y el Sporting está jugando bien nos me está poniendo las cosas fáciles vamos a poner a Cristiano de delantero vamos a meter quiero desbordar vamos a meter a Marco Reus en banda por Morata y a ver si con este pequeño cambio que no suelo hacer mucho pero es que me está complicando me está costando cuidado al Sporting y le sobe como sube como sube el Sporting ojo pasa en profundidad puede tirar puede tirar chicos se pone por delante en el Bernabéu el Sporting y no sé que tiene hoy no sé que le han dado no sé cómo viene que está arrasando el Sporting aquí hoy vaya partido le está saliendo la máquina hoy no fallen una vamos vamos chicos está a punto de terminar el partido hay que intentar empatar aunque sea pase atrás James fuera lo hemos tenido y lo hemos tenido vamos vamos eso es Cristiano Cristiano vamos el bicho Cristiano Cristiano vaya jugada de Cristiano Cristiano sigue Cristiano para el portero chicos que lástima está a punto de terminar el partido y vamos perdiendo en el Bernabéu vamos a ver el córner Sergio Ramos gol gol de Sergio Ramos de córner bueno esto ya es un clásico en las competiciones importantes ahí está Sergio Ramos como acaba deseado chicos y ha empatado el partido un punto bienvenido es tenemos la clasificación prácticamente ya para la siguiente ronda de la Champions pero bueno un puntito más viene de lujo y nos viene francamente bien chicos porque nunca se sabe nunca se sabe además no me gusta perder y menos en el Bernabéu y el partido se ha puesto muy en contra desde primera hora pero lo hemos conseguido empatar y todavía no ha terminado vamos a intentar darle el resto chicos cuidado con el Sporting y es que está haciendo un partidazo yo no sé los jugadores del Sporting como desbordan están que se salen ese centro puede ser peligroso cuidado ha estado ahí el gol de la victoria el 3-2 vamos a punto de terminar el partido chicos tenemos que hacer una última jugada ahí está Cristiano Cristiano no se pase no la pierde el Sporting la tiene y esto se va a acabar de un momento a otro cuidado ojo se va a acabar se va a acabar de un momento a otro chicos va a terminar el partido y un empate la verdad que que sabe bien después de ahí está ya pitado el árbitro chicos un empate que sabe a victoria porque vamos perdiendo justo en el 82 o sea que hemos tenido que esmerarnos bastante para conseguir un buen resultado aquí en el Bernabéu en Champions fijaros que competitivos son los partidos fijaros que que han tirado 4 veces nosotros 5 ha estado muy igualado el partido la verdad muy muy igualado muy competido y bueno la verdad que le daría la enhorabuena al Sporting por haber jugado así ese partido me lo he pasado un grande he tenido que sacarlo todo de mí para poder luchar y bueno chicos ya están los 3 resultados vale ha sido 2-0 contra el Málaga 1-0 contra el Alavés y 2-2 contra el Sporting así que ya están los puntos actualizados y aquí os dejo con el ranking actualizado con todos los puntos y todos vosotros que habéis participado ahí lo tenéis chicos ¡Gracias! 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 Bueno chicos enhorabuena a todos por la puntuación y por los aciertos no es fácil no es fácil acertar porque puede pasar muchas cosas en el FIFA ya sabéis que todos los partidos son diferentes aquí podéis ir viendo ya los partidos que vamos a jugar en el siguiente vídeo que he dejado al principio y ya sabéis que son Real Madrid-Leganés Atlético-Madrid-Madrid y Dormu y Real Madrid-Dormu ¿vale? de todas formas ya lo puse al principio y habéis empezado ya a pujar y dejaros la puja perdón la porra en el comentario chicos y nada agradeceros el apoyo a la serie chicos espero que os haya gustado el vídeo dejad vuestro like si os gustó comentad lo que queráis además comentad la porra y bueno participad a ver si hay suerte y podéis conseguir alguno de los regalos que pronto diré y nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos un saludo y a seguir jugando con Carrera Manager con el Real Madrid nos vemos chao i touch the sky i touch the sky